Aunque está delante de la piedra, eso... Ahí casi la taparé con la mano. No. ¡Ahí la tieba! ¡Joder! Yo... 200 tiros. Era la primera. Bueno, se nota, ¿no? Es el momento, ¿eh? Es el momento, va. ¡Dale! ¡Dale! Esa es la diferencia entre un aficionado y un bacalao. Si se pasa... Si se pasa por aquí todavía tenemos otra oportunidad. Bueno... ¿Sí? No era cañarla, ¿no? No. 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 No.